De enero a la fecha, el Ente Rector de Salud tiene confirmados siete casos de dengue en el Cantón Guinerareño y siete como sospechosos. Los casos principalmente se presentan en localidades como Barrio San Luis, María Auxiliadora y Pedregoso. Gustavo Rodríguez, director del área, dijo que la situación se encuentra controlada. No hemos tenido así como focos de diseminación o un lugar que tenga muchísimos casos, entonces en realidad eso nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuestras labores ordinarias de detención de la enfermedad, es decir, podemos ir y buscar o trabajar sobre los lugares que nos dan resultados más elevados en los indicadores de infestación. Informó también que en el mes anterior se llevaron a cabo una serie de campañas de eliminación de criaderos en diferentes localidades, precisamente para prevenir antes del ingreso de las lluvias. Por lo tanto, el mes pasado hicimos una campaña de eliminación de criaderos en lo que nosotros tenemos dividido como sector uno, que es más o menos del colegio de Cruce Unesco hacia el lado de Gazotique, cogiendo hacia la entrada de Barrio Prometida. También hicimos un trabajo focalizado en Barrio San Francisco y otro en Loma Verde, precisamente por lo que te estaba diciendo, que son lugares en donde hemos detectado una presencia un poquito mayor del mosquito, que es el vector de la enfermedad y que por lo tanto hacemos esas acciones puntuales para lograr disminuir el avance, la infestación. Rodríguez dijo que en cantones como Corredores y Golfito se presentan más casos, por lo que muchos esfuerzos se localizan ahí. Actualmente, bueno, ya hicimos ese trabajo y ahorita más bien estamos dando colaboración a otros cantones como Corredores y Golfito, en donde sí hay un poco más de casos, entonces el personal de acá lo trasladamos allá para colaborarles precisamente en estas mismas acciones, siendo que en el Cantón de Pérez lo tenemos bastante controlado. Ahorita el ingreso de las lluvias lo que queda pues es recomendarle a las personas que hagan la revisión de sus predios, de sus patios para que podamos eliminar o tapar cualquier recipiente que pudiera acumular agua. En el Ministerio de Salud esperan que las personas eliminen los criaderos que reproducen el mosquito para evitar algún brote en el Cantón. ¡Gracias! ¡Gracias!